Ministro, usted es un economista que se ha enfocado desde antes de entrar al Estado, al gobierno, en desarrollo humano. ¿Cómo describiría la situación de la República Dominicana en materia de desarrollo humano? No solamente desarrollo humano, desarrollo en general y macroeconomía. Eso es lo que yo he hecho toda la vida. Mira, hay un gran retraso en calidad de vida con relación a lo que se ha alcanzado con el nivel de actividad económica, el Producto Interno Bruto. Aquí evoluciona mucho la capacidad de producir de la economía, pero poco se ha avanzado en calidad de vida. Entonces, en parte, ese ha sido el diagnóstico que hicimos para diseñar el plan de gobierno que estamos implementando en este momento. Mejorar la calidad de vida. Donde crecer es necesario, es un instrumento, es una vía, es un medio, pero el objetivo final es calidad de vida. Entonces, coordinar los recursos para poder mejorar calidad. Eso me recuerda a un artículo que escribió usted una vez acerca del modelo económico del Partido de la Liberación Dominicana en ese momento partido oficial y por qué había que cambiarlo. ¿Cuáles son las diferencias del modelo económico que propone el gobierno de Luis Abinader en contraste con el modelo económico que, a su juicio, llevaba la gestión del gobierno anterior? Yo creo que el elemento fundamental de diferencia es el tema de la institucionalidad. ¿Cómo nos hemos aproximado al problema institucional? Nosotros entendemos que un país para poder crecer, acumular y mejorar a la gente tiene que tener una institucionalidad diferente. Yo creo que eso es un factor esencial y hemos hecho un gran esfuerzo. El presidente lo ha dicho, la autonomía y la independencia del Poder Judicial, cómo cumplir las leyes, cumplir las reglas. Eso ha sido algo que es permanente. El presidente nos dice muchas veces que entre la prisa y la transparencia, él prefiere la transparencia. Y lo hemos sentido, por ejemplo, gastar bien en la República Dominicana, el gasto público bien hecho, es muy complicado porque hay que seguir una serie de procedimientos. Pero en la medida en que lo estamos cumpliendo, pero hemos ido aprendiendo, eso nos retrasó un poco, digamos, los niveles de gasto de inversión pública. Pero ya hemos empezado a mejorar en ese sentido y hemos aprendido. Cuando habla de lo institucional, ¿cómo para no economistas como yo puede entenderse con claridad que mejorar la institucionalidad tiene impactos directos o indirectos en la economía? Mira, el capital para crecer, para acumularse, necesita instituciones y unas buenas instituciones. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿qué tipo de capital tú vas a tener? Un capital muy aventurero, un capital que inviertes rápido y que sacas rápido. Y que tiene que sacar mucho porque está asumiendo muchos riesgos, porque las instituciones no son las adecuadas. Entonces es una prioridad tener buenas instituciones. Eso a su vez contribuye a la garantía de los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que tener una garantía fuerte, firme, de que van a tener acceso a los recursos. Entonces los derechos no solamente benefician al capital, sino que también benefician a la gente. Los derechos es la piedra central de un gobierno que pretenda ser moderno, que pretenda cambiar la sociedad. Usted ha hablado de que le tiene lealtad al modelo de sociedad en el que usted cree. Yo creo que eso nos ayudaría a entender bien quién es el funcionario Seara Hatton, Miguel Seara Hatton. Entonces, ¿en qué consiste ese modelo de sociedad y cómo lo fraguó usted? ¿Cómo llegó a la convicción de que ese era el modelo de sociedad por el que usted abogaba? Bueno, el modelo de sociedad por el cual he abogado es la inclusión, los derechos, la solidaridad, tener reglas. Ese es un modelo social diferente, donde nadie se quede excluido, donde nadie se quede atrás. Entonces eso implica una concepción diferente de la sociedad. Y lo que queremos hacer con las políticas públicas en la República Dominicana ahora es precisamente en eso. Y eso está reflejado en el programa de gobierno. Y no solamente está reflejado en el programa de gobierno. Ahora va a estar reflejado en el plan nacional plurianual del sector público, porque hemos ido transitando de lo que fueron nuestras ideas iniciales, como gobierno, como partido, como candidato, a lo que es la materialización en un programa de trabajo concreto. Ahora mismo, por ejemplo, los recursos se van a asignar a lo que está planificado. Y lo planificado está en función de mejorar la calidad de vida. Eso es un cambio. Y estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Hacienda en el área de presupuesto y nosotros en planificación. O sea, solamente lo que esté planificado va a tener recursos. Pero lo planificado está en función de un objetivo último, calidad de vida. Otro asunto que su gestión ha prometido mejorar es la calidad del gasto público. ¿Qué medidas han tomado para mejorar la calidad del gasto? Mira, se han revisado muchas líneas de gasto, o sea, todas las líneas de gasto. Se han reducido, por ejemplo, gastos superfluos. No quiere decir que aparezca un loco por ahí que quiera que se ponga a gastar en exceso, que quiera nombrar a la familia entera dentro del gobierno, que haga cosas incorrectas. Eso aparece, pero no es la norma. La norma ha sido respeto a las reglas, a ahorrar, a ahorrar para gastar de manera diferente. No es ahorrar para no gastar, es gastar de manera diferente. Es ahorrar en un sitio para poder, por ejemplo, mejorar el salario de la policía, poder comprar la vacuna, poder mejorar los servicios de salud. Esa es, digamos, la lógica de lo que estamos haciendo. Por un tiempo llegó a parecer como si lo razonable era frenar o reducir el ritmo de endeudamiento que llevaba el país y llegó el COVID. Y entonces ahora parece como que frenar o reducir el tema del endeudamiento pudiera no ser razonable por lo que implique el COVID. ¿Cómo puede explicarnos la economía COVID y la economía post-COVID para no economistas? Bueno, de una manera muy sencilla. O sea, el COVID planteó un confinamiento que hizo que el nivel de demanda de la sociedad se derrumbara y cuando se cae la demanda, porque todo el mundo tuvo que estar aislado, no podía trabajar, las empresas se van paralizando poco a poco y si se paralizan no tienen recursos para pagar a los bancos. Entonces tenemos una crisis de demanda primero, luego una crisis de oferta del aparato productivo y eventualmente una crisis financiera. Entonces había que evitar todo eso, había que de alguna forma inyectar capacidad de gasto en la economía, porque si no hay capacidad de gasto, ¿qué hago yo con producir 100 pantalones, por ejemplo, y nada más puedo vender 5? Voy a tener una gran capacidad ociosa. Había que crear una capacidad de demanda, había que mantener a la gente que había perdido los empleos, entonces para eso había que endeudarse. Pero como la actividad económica había disminuido, las empresas no estaban operando a toda su capacidad, una capacidad muy baja, ¿qué ocurrió? Que esas empresas tenían que recibir algún tipo de financiamiento más barato, por un lado, y había que ayudarlo para que pudieran emplear a las personas. En fin, se fue dando una combinación de una caída, también no pagaban impuestos, porque no tenían actividad económica, entonces se cayeron los impuestos y aumentó el nivel de gasto. Los impuestos se cayeron como en 30 mil millones, los gastos aumentaron como en 125 mil, 130 mil millones. Entonces había que endeudarse. Además había que pagar todo lo que costaba la enfermedad, había que financiarla de alguna manera. Entonces esa es la diferencia. El mundo entero, si tú quieres, en números globales, el 94% de todos los países del mundo tuvieron déficit en el año 2020 y van a tener déficit en el año 2021. Cuando lo normal era 20%, 25%, de los países de los 194 países del mundo registrados en el FMI, alrededor del 90 y tantos por ciento ya tenía déficit, pero déficit, no déficit pequeño, eran déficit astronómicos, grandes déficits, 15% del PIB. Eso es un número estrambótico. Lo normal era 2, 3%, pero cuando tuve economía como la alemana, como los países de la Unión Europea o los Estados Unidos, que tienen déficit estrambóticos de esas magnitudes y que además están cogiendo mucho dinero prestado para poder sostener la actividad económica y poder salir del bache. Entonces, cuando salgamos del bache, post-COVID, ¿cómo va a ser la economía en República Dominicana? No, nosotros entendemos, o por lo menos yo entiendo en este caso, que no hay una solución en un solo país. O sea, cuando tú tienes que, el 93%, 94% de los países del mundo tiene déficit, no hay solución en un solo país, tiene que ser una solución combinada a nivel mundial, una salida que permita que en un plazo de 5 o 10 años, bueno, se pueda recoger toda esta deuda y se pueda pagar. Y cuando todo retorne a la normalidad, imaginemos un escenario incluso hasta optimista, post-COVID, y volvemos a una situación en unos años de un crecimiento significativo o lo que fuese, ¿qué nos podrá garantizar que no pase lo que nos pasaba en años anteriores? Que la economía crecía mucho, pero la gente no... Bueno, y eso sí lo estamos corrigiendo en la situación. Sí, lo estamos corrigiendo. Ahora mismo, sí. O sea, los objetivos. ¿Cómo lo vamos a garantizar? Bueno, te voy a explicar. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros ahora? Nosotros dijimos, bueno, si mi objetivo es mejorar la calidad de vida, yo tengo que medir, crear una serie de indicadoras que me midan la calidad de vida. No puede ser un concepto abstracto. Entonces, ¿qué es calidad de vida? Bueno, que tú te levantes y en la mañana tú tengas agua. Tú te vayas a bañar o lo que sea, tengas agua potable y de buena calidad. Y prendas el radio o la televisión y tengas electricidad. Y vayas a trabajar en un trabajo decente. Y utilices un transporte que funcione. Y que tus hijos puedan ir a una escuela donde tengas calidad y que tengas acceso a un sistema de salud de calidad, ¿no? Y que sea de calidez, ¿no? Que tengas un servicio de seguridad que funcione. Todo eso se puede medir. Todo eso se mide. Entonces, ¿qué hemos hecho? Todo eso lo hemos convertido en indicadores y en metas que tenemos que alcanzar. Pero además, le hemos dicho a los ministerios, ustedes, su función es alcanzar esta meta. Y para eso, en un ejercicio de planificación y de cada ministerio, se está discutiendo cuáles son las políticas necesarias para alcanzar ese objetivo. Entonces, el crecimiento tiene que servir, en este caso, para mejorar esos indicadores. Entonces, mortalidad materna, mortalidad infantil, calidad educativa, calidad de la salud, seguridad ciudadana. Todo eso es medible. Y si no mejoran, si no se mueve la curva, entonces algo estamos haciendo mal y hay que corregirlo. Usted ha repetido la palabra medible y eso me recuerda a un artículo suyo en el que mencionaba, y cito, el Estado dominicano no sabe cuánto se gasta en cada provincia o municipio. Y yo me preguntaba, ¿y entonces cómo medían la política pública? Es decir, si no sabían cuánto se gasta, ni qué pasaba ahí con ese gasto, ¿cómo medían la efectividad o la eficiencia de ese gasto luego? Bueno, en general, es algo que estamos cambiando en 10 meses, pero no es tiempo suficiente. El territorio era invisible, totalmente invisible, no existe en la lógica. ¿Cómo se medía el éxito? El éxito se medía por el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero el crecimiento del Producto Interno Bruto está desterritorializado, no tiene un referente territorial. Ahora, ¿nosotros qué es lo que queremos hacer? Mejorar calidad de vida, pero tenemos que mejorar la calidad de vida donde viva la gente. Si mi objetivo es mejorar calidad de vida, hay, de hecho de una manera muy simple, hay, digamos, dos grandes teorías. Una que te dice, si te va mal en Montecristi, vete a Mao y a ver si te va mejor allá. O sea, la alternativa, el mercado te va a solucionar el problema. Y si te va mal en Mao, vete a Santiago. Y si te va mal en Santiago, vete a Santo Domingo. Y si te va mal, vete para Nueva York. Lo que nosotros estamos planteando es, vamos a crear las condiciones en Montecristi, para que la gente se quede en Montecristi. Porque mi objetivo es mejorar la calidad de vida. Entonces, estoy diseñando todas las políticas, todas las políticas, para que la gente viva bien donde reside, tenga calidad de vida donde reside. No tenga que irse porque no hay oportunidad. No tenga que irse, exactamente. Ahora, eso implica un cambio de cultura, eso implica un cambio de los instrumentos de análisis. Estamos creando nuevos instrumentos de cálculo, o sea, de instrumentos para medir lo que pasa en el territorio. ¿Y todo eso se puede hacer solo desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? No, no, no. Eso se hace en combinación con todos los ministerios. ¿Y MEPID planifica? MEPID planifica. Pero nosotros trabajamos coordinadamente con los otros ministerios. Ahora nosotros vamos, por ejemplo, ahora vamos a Hacienda, presupuesto y economía, planificación, y se va a dar recursos a lo que está planificado. Y lo que está planificado está en función de ese objetivo que es mejorar la calidad de vida. Hablando de mejorar la calidad de vida, se ha hablado recientemente del alza de los precios de ciertos productos importantes para la vida de la gente. ¿Por qué? ¿A qué se debe el alza de esos precios? ¿Y cuál es el plan del gobierno para contrarrestarlo? Mira, muchos de estos productos, primero no hay una razón interna para aumentar los precios. De hecho, tú has visto que ha salido varias veces que la gente, algunos productores están botando sus productos porque dicen que es muy barato lo que lo pueden colocar. Entonces, ¿cuál es la fuente de este problema? Bueno, el problema está creado en lo que se llaman las materias primas, los commodities, lo que le dicen las commodities, son materias primas como soya, aceite de soya, algodón, trigo, que son productos importados, maíz. Entonces, esos han subido de precios porque la demanda mundial, como consecuencia de un poco del relajamiento en Estados Unidos, ya se ha ido avanzando, entonces ha aumentado la demanda. Y al aumentar la demanda, la capacidad de oferta no se ha movido al mismo tiempo y se ha quedado retrasada. Entonces, es un evento básicamente coyuntural, es un evento que tiende a corregirse en la medida en que los productores, la oferta, se dé cuenta de que tiene demanda y tiene buenos precios. Entonces, dijo sobre eso que en cuatro meses se normalizarán los precios. Bueno, un periodo de cuatro o cinco meses. Solos, no requiere, digamos... ¿Internamente? Sí. No, porque nosotros no controlamos la producción de maíz a nivel mundial. No controlamos la producción de soya. No somos productores de soya. No somos productores de, qué sé yo, de trigo. Usted una vez dijo que siempre ha sido rebelde e inconforme. ¿Lleva esa rebeldía y esa inconformidad al gobierno? Sí. Hoy no estoy de acuerdo con la decisión que tomó el Congreso. La respeto, pero me parece que fue una... O sea, creo que las mujeres tienen derecho a decidir sobre las tres causales y entiendo que es un problema de violencia de género, no de violencia de sexo, sino de género. Y hay un grupo de población que en cierta forma fue excluido y lo expresé públicamente. Sí, también excluyeron las agravantes que tenían que ver con discriminación contra la comunidad LGBTI. Exactamente. ¿Cuál es su posición acerca de los derechos de la comunidad LGBTI en sentido a...? Tienen todos los derechos, como cualquier ciudadano, a vivir su vida como quiera. Digo, siempre y cuando cualquier ciudadano tiene que respetar a los demás, pero tienen todo el derecho. Legalizar el matrimonio. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Y a favor de las tres causales? El apoyo totalmente. Y cuando se debatía el tema de la prohibición del matrimonio infantil, contra el matrimonio infantil. No, eso me parece un absurdo. O sea, ni siquiera yo pensaba que eso podría ser un motivo de discusión o de cuestionamiento. O sea, lo daba por descontado, digamos. Quería retomar los temas económicos puntualmente sobre la situación fiscal. ¿Cuál es su propuesta para mejorar o corregir la situación fiscal? Mira, el problema va a haber. Es necesario hacer una reforma fiscal. Lo es. Hay muchas figuras que se están tomando en consideración. El momento de hacerlo es una decisión política. Y le corresponde al presidente de la república tomar la decisión. ¿En qué momento? Él tiene el termómetro de todo lo que está pasando. Porque, indudablemente, en una reforma fiscal hay ganadores y hay perdedores. Ahora, en una reforma fiscal tiene también el componente de gasto. Y eso se ha venido implementando. Hemos ido haciendo más transparente todo el ejercicio de gasto. La gente lo puede ver teniendo acceso a la página web de Hacienda, en presupuesto. Y estamos tratando de mejorar la calidad del gasto. Eso se hace todos los días. ¿No es suficiente lo que se ha hecho? No. Pero eso es una forma de reforma fiscal. ¿Y los impuestos nuevos que va a implicar la reforma fiscal? Mira, eso le toca, en su momento, cuando se decida ya iniciar la discusión, el presidente lo dará a conocer. Estos son procesos. Ministro, usted no está orejeado de cómo viene la reforma fiscal. No, no. Pero son procesos. O sea, los procesos... Es muy difícil verlo una fotografía en un momento determinado. Yo siempre digo eso. Porque a veces uno está matándose con el otro en una discusión, pero mañana estamos amiguitos. Y no pasa nada. O sea, entonces tú puedes tomar una foto en un momento determinado y estás en el infierno y puedes tomar una foto en otro momento y estás en el cielo. Porque son procesos y aquí se discute constantemente, ¿no? Dicen que donde hay tres economistas... Perdón, dos economistas hay tres teorías. Entonces siempre vamos a estar discutiendo. Eso es normal, ¿eh? ¿Cómo cree usted que deberá ser la reforma fiscal? Mira, yo creo que debe ser una reforma fiscal progresiva que afecte más al que más puede pagar. Al que más puede pagar. Y un aumento, por ejemplo, a los impuestos de consumo. En general te digo que debe ser una reforma fiscal en donde el que más pueda pagar, pague más. Lo que vamos a ver ahora en el G7, ¿no? O sea, la discusión de Biden era... Y en el grupo de G7 era si el impuesto, la tasa que le iban a poner a las empresas transnacionales era 21 o 15. No si se ponía o no se ponía. Es un cambio brutal en el mundo. Sobre el tema fiscal, recordé que recientemente las bancas han sido objeto de críticas nueva vez en el país porque pagan unos impuestos ridículos, un 1% de las ventas y un impuesto específico que dependiendo de la banca va desde 5 mil pesos al mes ahora mismo hasta 16 mil pesos al mes y más nada. En esa reforma fiscal, ¿deberá considerarse eso de sectores específicos que prácticamente no pagan impuestos? Entiendo que sí. ¿Cómo es? ¿Estará en la propuesta del MEPIP? Bueno, eso es una propuesta del gobierno, ya no de MEPIP. Ya no de MEPIP. Ahorita usted decía que no había una solución interna o que no iban a remediar de manera interna, digamos, el tema del alza de los precios, o sea que se descarta un subsidio gubernamental. No, tú puedes tener medidas de carácter coyuntural, porque esto es un proceso que puede durar unos meses. Entonces, puedes tener medidas de carácter coyuntural que contribuyan. Que el hecho, por ejemplo, de que tú, un ejemplo, que mejores los medios de distribución de alimentos que tiene INESPRE. Los mercados populares, móviles y fijos. Y que además lo pongan todos los días mediante medios que todo el mundo lo pueda ver, los precios, la oferta. Esas son maneras que uno puede mejorar y crear condiciones para que la alimentación cueste menos. Quería abordar con usted, por último, el tema del aumento de los salarios. En reiteradas ocasiones ha hablado de la importancia de aumentar los salarios. Me imagino que para la calidad de vida de la gente y también para los temas económicos. Pero los empresarios no muestran mucha afinidad con el aumento de los salarios. ¿Qué se puede hacer para tenerlos on board, como se dice en inglés, con el tema del aumento de los salarios? El salario es un costo para una empresa individual, pero es un ingreso de venta para todos. Porque ¿qué hace la gente con esos salarios? Compra, compra alimentos, compra bienes y básicamente son productos locales. Porque los salarios, digamos el salario mínimo legal es un salario para los grupos más bajos de la población. Entonces esa gente gasta el 100% de sus ingresos y lo gasta básicamente en productos locales. Entonces eso yo creo que hay que entenderlo claro, de que lo que puede ser un costo individual es un ingreso de venta de todo el sector empresarial. Siempre terminamos estas entrevistas con dos preguntas acerca del futuro. La primera es, ¿qué haces hoy por un mejor mañana? ¿Qué hace usted hoy por un mejor mañana? Mira, yo estoy muy comprometido con lo que hago. Bueno, siempre me comprometo con todo lo que hago, pero estoy muy comprometido en este objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente, en este objetivo de crear mejor institucionalidad. No estoy aquí porque, por el puesto, yo tengo una concepción y un compromiso con lo que hago. Entonces, bueno, si mañana no puedo estar, no hay problema, seguiré con el mismo compromiso. No, tú decías, yo soy un rebelde por naturaleza, es verdad, ¿no? Y un inconforme, lo he sido toda la vida y seguiré siendo así. Y a lo mejor me voy a morir así, bueno, con toda seguridad. Por último, ¿cómo se imagina el futuro ese rebelde e inconforme permanente? Cambios permanentes. Yo creo que la vida es un cambio. Yo me siento muy contento, por ejemplo, por la forma en que han cambiado los valores y la concepción del mundo de mis hijos. Yo viví otro mundo, mucho más, o sea, yo crecí que siendo el machito, ¿no? Las hembritas y los machitos. Hoy veo un mundo completamente diferente. Yo veo a mis hijos, a mi hijo varón integrado completamente con la crianza de su hijo, ¿no? Y a mi yerno igual. Entonces, yo creo que esos son cambios. Yo me siento orgulloso. Veo esa cotidianidad. Cambió. Una cosa tan simple. Pero eso también cambia valores en la vida, la equidad entre hombre y mujer, una sociedad diferente. Yo creo que eso se está dando. Quizás no ha sido planeado, quizás ha sido todo un movimiento cultural a nivel mundial, pero está ocurriendo. Y eso es importante. Gracias, ministro. Placer. El